La colectividad gallega de Argentina celebró este lunes en Buenos Aires con diversas actividades el Día del Apóstol Santiago, santo patrono de la tierra de sus ancestros. Con un clima lluvioso que nada hacía extrañar a Galicia, la mayor comunidad gallega fuera de España recordó al también patrono del país con una misa en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, a la que asistieron diferentes agrupaciones y autoridades de la colectividad gallega y española local. Antes se hizo un homenaje y una ofrenda floral a Alfonso Rodríguez Castelao y Rosalía de Castro ante los bustos que las insignias figuras de la cultura gallega tienen en el Centro Gallego de Buenos Aires. Allí el profesor Carlos Brandeiro invitó a reflexionar en esta jornada festiva para Galicia y recordó todo lo que ha hecho el Centro Gallego de Buenos Aires por la región. Esto representa mucho más que un hospital, mucho más que un instituto de cultura, esto representa la esencia de lo que hoy es Galicia. Galicia si hoy existe como tal, existe en parte porque el Centro Gallego de Buenos Aires luchó para que existiese. La celebración continuará el martes cuando el Instituto Argentino de Cultura Gallega presentará un recorrido histórico por la lengua gallega a cargo del polifacético director de cine argentino gallego, Sean Leira. Una cita que complementará la inauguración del segundo ciclo de exposiciones artísticas de la institución.